hola hoy les enseñaré cómo encontrar y llenar la forma NOA 116 para sus horas mensuales abrirá una página de internet y escribirá CalWORKs Grossman College usualmente será el primer link que aparece dentro de los servicios para el estudiante ya que entre la página encontrará al lado izquierdo donde dice student forms que son las formas para estudiantes hagan clic ahí será la primera forma que encuentren que dice NOA 116 cuando le haga clic se abrirá en otra página aquí es donde se asegurará de poder este de poder biener todo correctamente escriba su nombre, su número de caso, el nombre del colegio, su trabajador, el mes y el año y el teléfono de su trabajador también ponga aquí si esté perdido algún día de clase, segurece de llenar toda la forma correctamente con las fechas adecuadas y también cheque el ITP de su consejera para poder saber cómo llenar cada día para las horas de clase, para laboratorio, las horas de estudio, supervisadas y sin supervisación. Ya que termina en la parte de abajo su firma y la fecha aquí en este botón que ven es donde bajarán la forma ya que se llene y la guardarán a su computadora así para que pueda adjuntarla a su email y mandársela a su trabajadora. Ya que lo tenga, regresa a la página de CalWORKs y verán ahí los correos electrónicos de Jared y Lee que están aquí. Acuérdese de mandar el correo electrónico a su trabajadora, poner su horario de clase, poner la forma del mes y agregar los emails de Jared y Marie también. Así para que ellas tengan una copia. Ya que termine, acuérdese también de poner aquí el número de su identificación de estudiante del colegio. Ya que termine, pueden guardarla y acuérdese nomás otra vez de nuevo de mandar el correo a su trabajadora y poner a Jared y Marie en el email. Gracias por ver el video.